Oh wow, está lloviendo aquí Qué agosto, aquí está lleno pinche calor 35 grados tenemos nosotros Voy de uno al aire Una vez venía yo por aquí, de solitario Eso fue hace dos días Y me tope dos players aquí, lo echándome Uno con la mochila grandota, era malo, malo, malo Yo tenía escopeta, logré tumbar a uno Y por falta de bala no maté a la otra Tenía la mochila grandota, fue el 4, la más grande tenía Están dando plomo todavía ya en fábrica Matan luego que está aquí a la de mí, Tomás, que ahí viene Marrocha Voy, voy, voy Voy, voy, se bota el disparo Madre mía Listo, lleno de vida Coge la arma, ven, MP9 tomas, coge No, yo con mi escopetita soy feliz Déjalo, déjalo, busquen, busquen todo que íbamos para allá, yo estoy listo MP9 tiene esto Yo tengo ya arma Uy Uy, balas legendarias de... De la BM-59 De FAL Uy, sin botiquín de 300, venga para acá Se encuentran una... una... Acá de cargadores anaranjados Ah, no, SKS Claro, dale Traigo balas legendarias de SKS A ver, a ver... Yo estoy rey, gente, va a pelear Nos va a mí, eh No, fuimos Tengo un bolotón, pistolito Listo Vamos, eh Que la plomera se acabó, esa gente tiene que estar curada ya y todo No curada, luteando Recuerden, pero... Lo veo, está enfrente de mí, está enfrente de mí cogeando Y la montaña aquí enfrente Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Avisen y le doy plomo, eh Bajo, bajo No sé, le... No, 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 no Lo está cogiendo, está... Llevamos un modificado, el segundo Mosey Entró Vamos, está aquí luteando al frente de ti Mosey Está luteando, míralo, míralo Uno down Hay gente dentro matando a ustedes Lutealo rápido, lutealo, lutealo Y aquí hay gente dentro, eh Paso, 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 lo escucho Sí, sí, lo escucho, lo escucho A la mitad, o sea, que le quedan 25, vale No, se buggeó el fuego, hijo de puta No me deja cambiar de arma Está arriba uno Mierda, trifle, trifle, cuidado Con dos disparos me tumbó ¿Está en el escalero? Está en el escalero No tengo balas, pero... Me mató, me mató Me mató, me mató Mierda Hay otro, hay otro Abajo Oh, maldito juego, perro, hijo de puta, vale Voy a matar al man Y no tenía balas el arma Cuando yo la revisé tenía 32 balas Yo le alcancé a poner un escopetazo no hacía donde le di Salta al mur y vete No, todavía hay... Players ahí por... Pero que si le tiran una granada Sí Está ahí, está ahí Sí, sí, lo escuché Por ahí Ya se movió, ya se movió Debe estar por el camión Lo escuché cambiar de arma Espérate No, pastillas No, yo no tengo pastillas, mía No, yo no tengo pastillas, mía No, yo no tengo pastillas, mía Yo tengo, yo tengo en mi cuerpo Dos pastillas que tengo Dos pastillas que tengo Pero deja de cargo la... Pero deja de cargo la... ¿Esta? Ajá Hay nadie Otro chino... Desapareció... Arriba que van dos players sin lo que... Perdón, mete tu cuerpo, Tomás Es lo que yo estoy buscando desde hace rato, Tomás Ahí... Ahí en el árbol, en el arbolito este que está aquí... No, no, no... Arbol... Arbol, árbol... ¿Qué? Atrás de ti Atrás, atrás, atrás Ese Ese árbol que está enfrente, ajá Ok No, ese no, vamos a la izquierda ¿Ese? Del otro Del otro Además a la izquierda Este de aquí Además a la izquierda A la izquierda Ese 75 Ahí estoy Perfecto Ahí estaba en tus pies No, 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 atrás Ahí estaba en tus pies, míralo ahí Ahí está 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 ¿Ya viste? ¿Dónde tiene la pala? En el rige La pala Hay... Sí, chino No sé qué hacen esa gente aquí loco con este servidor Bueno También ellos podían decir lo mismo que nosotros Cuando estábamos en los servidores de ellos pero a lo que me refiero es y si no le daba tanto lag y me llevas también aparte nosotros vamos a jugar normal y es un maldito nada más vienen con sus mierdas para acá aquí verdad si lo que así la prefiero yo sabes y claro y con la antena a ver qué veo no te tiras eh, esto no es warzo tira te vamos a abrir el paracaídas abre el paracaídas lo raro es que yo me he tirado y he quedado vivo disparo no, toma eso es aquí enfrente, cuidado ahí en caso voy para abajo pero si se escucharon de disparo y eso ah, este man es de acero uy, silenciador, acá está silenciado, acá está silenciado en el búnker, en el búnker eso, me quiero posicionar donde siempre me posiciono gente hay una escopetica ahí aquí igual las moradas por la escopeta no, no tengo, no tengo, ojalá dásela, dásela no, que no tengo se están dando, se están dando ¿qué es el mundo? yo voy para atrás voy para atrás, voy para atrás voy, estoy buscando balas porque tengo un cargador a la mitad aquí está cuidado de la torre volte de atrás hay un player detrás de mí ¿cómo? hay un player aquí subiendo desde la montaña un escape player no creo no me dispares a mí eso es, ven, ven, ven va para allá va para allá el escape player ¡Ojo! ¡Moss! ¡Equiel está por allá, eh! Arriba en la torre y un escape apuntando para allá ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! Llamado al escape player ¡Está fuera! ¡No, no! ¡Yo estoy arriba! ¡Arriba de esto! ¡Arga! ¡No me puedo asumir! ¡Vete de ahí, Kazumi! ¡Vete de ahí! ¡Vamos sin chaleco! ¡Creo! ¡Pero está buggeado! Pero antes yo me podía subir aquí. ¿Por qué ahora no me puedo subir? ¡Ya lo parchearon! ¡Ese man está adentro! ¡No hay que darse a mi madre! ¡Ya lo tengo de frente! ¡No, gente! ¡Muerto! ¡Sí, de acá! ¡Bajo, eh! ¡Hay otro, creo! ¡Hay otro que hay aquí enfrente de mí! ¡No, es el escape de la... ¡La torre! ¡Ve! ¡Ve esta buena esa! ¿Cómo voy? ¡Estoy abajo! ¡Yo estoy abajo! ¡Yo estoy abajo! Mini 14... ...y Mac-10... ¡Y Mac-10... como me salio en la caja fuerte, que no quiere? hola, los dos tirame ya, el player no tiene nada eh ven aqui tiro los cargadores bebe, estamos aca que tienes esto? aqui hay una escopeta tambien fulleteada acaso que la fiebra de o quieres la mini 14 lo que te sirva mas oh, me mataron de la de la torrecita donde bajamos nosotros de ahi me mataron quieren tirar la mini ahi no, lo veo, lo veo lo veo, lo veo, te voy a marcar que asumir donde esta el tipo el tipo esta aqui mira donde estamos nosotros, el tipo esta aqui mira ahi, lo te marque, abajo hay que dar en mi cuerpo la mini y la... mira por 4 si, mira por 4 vamos a ver si lo puedo, si lo puedo dispararle de que es igual que asume verga pero antes yo no pude decidir aqui vale el papayazo le dije mareca lástima, lástima, maldita rata no, tampoco es adivino no hay que ser 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 bambinax llorarse ¿Ya lo viste? No, no. El tipo estaba aquí, justo aquí parado. Hay disparos en el asiento, ¿no será él? Sí, sí, seguramente se jugó para hacienda. Vio que éramos escapes y... Prefirió eso. Ve, lootea me traes UD1. Si, ¿no? No. No, no. No, no, no. ¿Todo en casa? ¿Todo detrás? ¿Eh? Vamos, por favor. F***ing escape player aquí. No voy a gastar vale en él. Vamos, ¿cuántos cargadores he llegado? ¿De qué? ¿De qué? De la AK, de la AK. Dos. Dos y dos de las minas. Tráeme los cargadores de la MAC, por favor. ¿Qué balas utiliza la MAC? De... Punto 45. Cuarenta y cinco. Eh, todos los cargadores ahí tiraban el piso cuando le pegan el disparo a Thomas. Eh, granada aquí en Hacienda, se están dando durísimos dos players. ¿De dónde se está? No lo puedo. Pero aquí, Cazu. No... ¿En qué parte? Eh, en el segundo, en el... ¿Cuántos? Eran dos, algo así, tres En el piso, Frank ¿No agarraste la minica? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Diablo, está aquí, Kazumi parado En la piedra, al frente de mí Son dos, son dos Son dos, son dos, son dos Para allá, voy para allá No le voy a disparar, eh, no le voy a disparar Diablo, hay uno parado, Kazumi Son dos, son dos, son dos, está aquí Con todo, con todo, marica Pronto la tomas Estoy aquí parado, marica Márcamelo, que estoy llegando Dale, el tipo está aquí, mira Ahí donde te marqué Justo al frente de mí, marica Justo al frente Cuando tú estés llegando, no corra, eh No corra Cuando tú estés muy, muy cerca de mí, no corra Aquí viene, viene Ya lo voy a tener que pelearle Viene ponerme locos Uno down, uno down, casi uno Lo remato Rematao Buena, buena, buena Ven que tengo el cargador de tu arma Voy, 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 voy para atrás, eh Voy para atrás, voy para atrás Me quedé sin bala Aquí, aquí donde estoy yo Te voy a tirar cargador y balas, eh Cargador y balas, que lo voy a tirar Vale, vale, vale Bala Tírmela Ahí está la pala Tienes que hay otro, eh, son dos, son dos Me abro full derecha Full derecha, full derecha Y lo vas a ver Lo vas a ver clarito Vete, 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 vete a la, a la, a la vaina esa A la, a la, aquí, aquí, aquí Y ahí tú lo ves, y ahí Cuando tú llegues ahí, avísame Si el tipo no está ahí cerca Estoy, pero me estoy curando, eh, espérate Vale, vale Vale, vale Ahí fue No ve nada No ve nada Se está peleando con alguien allá adentro Lo veo Ah, ahí está el élite El élite, el élite El boss, le está disparando Debe estar ahí en la entrada, Mose Looteo este Está aquí, está aquí conmigo, está aquí conmigo No, güey, no, no, está ahí, está en la playa, la playa, la piedra, la playa La primera, la primera Lo sé, lo sé, lo sé Me dispara Se disparan de la izquierda, Mose Mose, le metí varios tiros, eh Espera, espera, espera Quiero ver si lo puedo lootear Se va, se va Lo estoy disparando, pero se quiere ir Tranquilo, tranquilo Se va a la mierda, Mose Se va para atrás, se va para atrás No, 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 está en la playa Se metió a la playa Ok, espera, espera Está un tiro, Mose A un tiro No puede ni caminar No puede ni caminar Ya, Mose Está un tiro A un tiro, a un tiro Listo Ya lo mate, ya lo mate Bueno, me pegaron, me pegaron Desde Hacienda Desde Hacienda me pegaron Hay otro, hay otro Apunta otra vez, Cas Apunta otra vez, Cas Ahí Se me hace que ahí donde mataste Está otro en el piso Tirado en el piso Acostado Un poquito más a la izquierda Más a la izquierda Ahí está Otro, pose Están cuatro Mate a dos No me di cuenta Bueno, bueno El otro está a la izquierda Mose En la montañita Donde nos subimos A campear La La entrada Ok Mierda, Mose Ya lo luteaste Sí, sí Ya no te puedo ayudar A ti, Mose Escucho como si estuvieras Están muriéndote Los pasos ya no los Recargo, recargo el pay Sorry Mierda, con ese bug No se escucha nada Con Mose Hay que matar al último Que lo quedamos sin tiempo Estaban Estaban a montañita, Cas En la entrada Espera, espera, espera Recarga Recargo, Cas Me quedo sin bala Yo estoy rushando Con la sniper Voy a tener que luchar Por la izquierda, Cas Para ver si puedo subir A montañita Yo tengo a la 47 La de toma Ya tú vas tier 4 Voy tier 3 Porque tú vas tier 3 Rucheo por la izquierda, ¿acaso? Yo rusho a normal No, no, no rusho a normal Rucheo, espera, espera, espera ¿Dónde me dice que estaba? En la montañita Que está en la entrada De garaje La que está lejos Si Paso, está aquí conmigo Está aquí arriba, está aquí arriba, creo ¿Arriba de dónde? Aquí arriba En la montaña En la pantalla del Mose, escucho que le está dando Fecho a alguien Y ni siquiera está disparando Ese es el buque Ese es el buque No, no, no Se escucha Voy, voy, Mose Es tuyo, Mose Aguántale Mose, mose, mose Tira tier 4 Creo, 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 creo Este fue el que me disparó Este fue el que me disparó Este fue el que me disparó Tírate al piso, maldito Tira tier 4 Tier 4, tier 4 con Mose Tráeme para acá ir Tira, me luteo aquí Sí, 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 sí Ya voy Volunté hoy Tira, solo es fácil Granada Pastillas Son frascos de pastillas nuevos Curaciones Oye Oye Que está Estos especiales Metí esa gente Triste Ver Que te lleno de pastillas Que te llevo todo Eran 4, mose Qué locura El toma Y que me parís Y uno de ellos Tira en el suelo Guau Estaba más muerto También Es que lo veía Que lo vi Que se movió Y que está tirando En el piso Lo va a abrir No, no 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 Y un mose Me llevo esa mira A mí El 4, ¿no? Mose todavía se está muriendo Aquí Y pastillas Todo ¿Cómo que muriendo? ¿Yo te siento? La bala 6 6 botellas de agua Diablo Me pongo tu personaje Y se escucha todo Ahí Ahí está Mira ¿Este? Ajá Este es el que yo estaba lukeando Están esos dos Y el que tú mataste Allá al fondo Ya no tenemos tiempo Casi Vámonos No da No da No da No da tiempo No da tiempo Matar el boss Tendimos demasiado Ahí botellas de agua De las grandes No quieres ni una Sí, claro Sí, claro Tíramelo del piso Vácil Ah, pero esa Oye, tengo de la otra De la... Claro Es rico Mirando por D Г Duval C roads Ay, 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 ay Cómo así, ¿vale? No, pero mi equipo Me dejó morir ahí Ay, 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 ay Cómo así, ¿vale? Vamos, vamos Cómo así, ¿vale? Oye io, eh Tóma Tuvo mala suerte Ahí ¿por qué? Sí Justo se quedó quieto, toma, aunque te No, si Me pego un Él me disparó, pregunte Cuando toma me dijo, te disparan de la izquierda, yo sabía en del chava Ese fue su mayor error Yo sabía en el chava, marica Yo estaba acá Un eje cagado, dispara, mata Y ni siquiera hacen algo Mira la repe, toma Loveli se llamaba el que me mató Mira para si lo matamos Lovel, algo así Yo sí creo que él subió a fábrica, mató a Tomas Y bajó con el tiempo allá abajo Mira que marica Subió a paso lento Lento, lento Loveli Nivel 30, muerto porque Sumi con mini 14 Ahí está Eso era De nada, Tomas Vengando aquí a los compas Y no la dice, marica Dice, oye lo que dice Me dejaron solo Me mataron Y el otro era El otro era General Mamón Y yo me dejaron solo Y yo se me dejaron solo Gracias por ver el video.